Todo lo que ocurrió allí está ocurriendo aquí, y ahora viene la luna de sangre, igual que allí. Pero entonces, ¿cuándo se supone que va a venir? El Minecraft es un juego muy popular, y en esta escena, gracias al cartel del cuarto de Mike Exe, nos enteramos que el juego también existe la dimensión .exe. Me pregunto cómo será Steve de esa dimensión. ¿Será algo así? ¿O será algo así? ¿O será algo así? ¡Qué curioso! ¿Viste eso? ¿Qué? Estamos en la dimensión 1. One. ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¿No sabes cuál es el 1 en inglés? Ah, claro. Juan. Bien. ¿Y el 2? Juan Juan. ¿Cómo que Juan Juan? El 2 en inglés es 2. Ah, bueno. Entonces vale. ¿Ya? Ah, sí. A ver, ¿cómo sería la dimensión 2.222? Tu, 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 tu. ¿Juan Juan? Curiosidad número 5. El chiste de la dimensión Juan viene de un short animado del canal de Mike creado por Maser. Este short tiene el popular sonido de TikTok de Nelson Chuk. A Mike le gustó tanto este TikTok que decidió utilizarlo en el capítulo y le quedó muy bien. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Suscríbete al canal!